Martita, dos meses tardé, pero te lo armé pieza por pieza. Acá lo tenés, tú nuevo lavarropas. Te quedó lindo, ¿eh? Pero lava bien, esto centrifuga todo. Prendelo. ¿Por qué ya me entrenaba juega? Pero se ve el mano santa. ¿Y agarrará el codificado? ¿Pero qué codificado? Bueno, por ahí nos ahorramos el cable también. Plenus es soja lista para sembrar, con las mejores variedades de singenta. Plenus, el futuro de la soja hoy. Plenus, el futuro de la soja hoy.